Sabes que soñé en abrazarte Y mi corazón no ve que te quiero otra vez Sabes que tal vez no puedo estar sin tu calor Pero ahora que no estás ya no creo que pueda amar Sin tu amor, sin tu amor No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin calor No puedo vivir sin tu amor No quiero vivir sin tu amor No quiero vivir sin calor No puedo vivir, no puedo, no quiero vivir Los raps Sabes que otra vez me enamoraste Con tu cara angélica Y tu forma de besar Sin tu amor, sin tu amor No puedo vivir sin calor No puedo vivir, no puedo vivir sin tu amor No quiero vivir sin calor No puedo vivir, no puedo, no quiero vivir Sin tu amor No puedo vivir sin burro No puedo vivir sin calor